Hey Saiyajines y Saiyajinas del Planeta Tierra y Goku Gameplay en un nuevo video para su canal Y nada, ¿Cómo se llama? Hoy iba pues decirles que acabo de hallar nada más y nada menos que el mismísimo diamante esmeralda y oro ¿Cómo? Pues me fui una, regresé a la casa, ok, vamos a hacer esto, vamos a ir con el herrero Regresé a casa y cuando regresé a casa estuve horas, pero horas chicos buscando la casa que no la hallaba Pues lo siguiente fue que me meto a una cueva y en esa cueva que empiezo a hallar diamante Allí esmeralda y allí el oro, o sea, ¿Cómo no supe? O sea, nada más, estuve ahí examinando, examinando y pum, de repente salió yo, what the fuck Lo iba a subir, pero me empezó a fallar la computadora No, la computadora no, sino el grabador La computadora estaba bien, porque estaba jugando Y el grabador Y si no me creen que no tengo el diamante, pues miren, aquí lo tengo Aquí está el diamante, ok No sin antes, pues, comentar What the fuck Aquí tengo esto Vamos a ver Que es el libro Ok, me gusta Con esto puedo hacer varias cosas Ok, quiero, quiero ¿Qué haces ahí en mi casa, maldito? Ok, vamos a hablar con el herrero Que, si no malo recuerdo, el herrero está allá Porque quiero ver qué me vende Bueno, aquí se supone que siempre está el herrero No hay nadie por aquí Ay, si fui yo este que hizo esto, eh Ok, ¿Dónde está el herrero? ¡Herrero! No puedo creerlo El herrero nunca se va Nunca Qué raro que Acá Allá está el herrero Ok Vamos a ver qué nos vende ese herrero Un hecha de hierro por tres Es que Ya tengo carbón Igual no me interesa Pero Se me hace tentador este Mira No es muy tentador El otro me vendían Una espada Con Creo que filo dos De Encantada Y Nada Pues Vamos a ir a lo siguiente Vamos a Aquí tengo Esmeralda Ahí están los pollos Y Aquí tengo el diamante Para que no Por lo así No me creen Ahí 48 O sea, sí Cavando Cavando Vamos A la área Donde quiero hacer Mi mesa Mi mesa de encantamientos Tengo para fuego Para lava Y para agua Miren Aquí quiero hacer No sin antes Talar Esta cosa Que estamos viendo aquí Que está horrible Sinceramente Bueno Aquí voy a poner ¿Cómo se llama? Aquí voy a poner Definitivamente Piedra Y ahí va a ser Mi mesa de encantamientos O sea Si voy a ir Algún problema O algo Ahí voy a tener Mi mesa de encantamientos Igual Yo hago cosas Sin tener que decirse De ustedes Por ejemplo Vamos a suponer Que haga una casa Yo no le tengo Que decir a ustedes Ya el próximo capítulo Lo verán Para que ¿Cómo se llama? Para que no se canse En ver todo El episodio He visto Que es mucho Muchas cosas Para hacer Todo esto Mire Tengo una piedra Quemada Igual si la quemo Y nomás le quitamos Una Ok Vamos a hacer esto Vamos a quemarla Por mientras que la quemamos Por mientras que quemamos La piedra Vamos Lo que haces En casa Y lárgate De aquí Perdón Chico Lo tuve que matar Pero es que estaba Estorbando Ya está Ya está esto Vamos a hacer algo Repita de hierro No se porque no había un poquito De hierro Pero bueno Ese no es el punto El punto es Que ya tenemos Hierro Todavía hay hierro Y lo segundo Es que vamos a hacer De comer Aquí Un arte Que me dio un esqueleto Al matarlo Después Esta voy a reemplazar Listo Me parece interesante ahora Aquí Va a ser Todo esto de metal Esta cosa Iba a ser de metal Pero Veo que no Porque Porque Tengo muy pocas Y preferiría Mejor de De piedra ¿No? Así que vamos Por piedra Para Que esto Quede parejo Queda mejor Con piedra Unos cerdos Estos cerdos Ok Quiero esto Por favor ¿Dónde están? Vamos a tener estas Después ¿Saben qué me gustaría hacer? De aquí De donde está mi casa Vaya a la casita del árbol Igual quiero hacer eso La casita del árbol ¿Dónde es? Pues todavía no la creo Si no lo mostré En el segundo Creo que en el segundo No En el quinto capítulo Este es el sexto El segundo ¿Dónde Sería Mi casa Del árbol? Ok Se ve genial ¿Eh? Se ve bien Aquí voy a seguir picando ¿Eh? Mirad Goku ¿Por qué? Porque aquí aparte Quiero hacer Otras cosas Quiero Hacer un portal Nether Y el otro No sé La verdad No sé No estoy seguro Por el momento Donde vaya a ir El otro Pero por el Por este caso Voy a poner aquí El portal Nether Y aquí Va a ser El La mesa De encantamientos Y todas esas cosas Ahí está Pues así quedaría ¿No? Y aquí No sé qué hacer Pero después Lo voy a A ver ¿Qué se me ocurre hacer ahí? Por el momento Va quedando algo así Ok Después hacemos Más casas Más cosas Pero por el momento Quiero vacas Y cerros Me faltan también Ok Porque vamos a dormir Y ya Bueno No No ¿Saben qué voy a hacer? Sirve de que Que pues Tenemos aquí comida Vamos a ir a Con una esmeralda A ver si hay alguien Que me venda algo Una comida O así O Etc Esta me gustó Esta Miren Está bien Patatas Esta la puedo sembrar What the fuck Lo que dice Una patata Y se lancerá Novato ¿Pero por qué? Estoy dando la No me quiere dar Nada Tataño Ok Creo que aquí había A ver Este color Tinta blanca Gris Claro Oh Si se puede Si se puede Germán me ha enseñado Los videos Si se puede Igual En el próximo video Lo que voy a hacer Ahorita Es basarme En conseguir Un compañero De trabajo Un compañero Que me ayude A matar A comer Ok Pues nada Pues se me hace Que voy a ir A lo que viene diciendo Quiero hacer una casa En la playa No se si Le agrade la idea O no Que tal Voy a vencer Que el poder Está en mi mente Aquí estamos Y voy a A comer Alguien sabe Cómo hacer Para no aburrirse En el agua Dice Que dice Nuevas recetas Esas son algas Y se comen Estoy viendo Porque Dicen que Por aquí Hay zombies No se Que caben Ellos No Ok Vamos a agarrar Esto Por favor Colóquelo aquí Rápido Piedra Lazuli También tengo Piedra Lazuli De hecho Iba a subir Un video Pero no me quedó No me hicieron Nada de daño Ni me bajaron Ni un corazón Ni nada Me da miedo Que de repente Vaya caminando Así Pum Me salga un creeper Me explota en la cara De hecho Me ha pasado Pero No me ha dicho Nada Aliando Quitate De mi cama Quitate De mi cama Maldito Aliando Te dormiste De mi cama Lo voy a de captura Para la pantalla Ok El aldeano Se durmió En mi cama Osea Que clase De aldeano Es No te había matado En serio Eres Ni modo Me quito Mi cama Se durmió En mi cama Maldito Y empieza A llover Y se van A mojar Mis cerdos Luego van No oler feo Después Voy a Tanto Voy a hacer Aquí Para que no No se mojen Mis cerdos Voy a No 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 Lleva Ok, perfect. Ok. Oigan, que raro que no me haya hecho daño. Sinceramente se me hace raro. Nunca me había pasado que me haya hecho daño. Bueno, siempre me había hecho daño cuando me había caído. Pero no sé por qué no me dañé al caerme aquí. Mi hermano, adivinan quién conoció. Claro que sí, a Barabú. Oh, creo que ese zombie me quiere comer. Ahí está. Oh, te voy a chupar el cerebro. Oh, te voy a chupar el cerebro. Oh. Ok. Lárgate de mi granjerío aquí por favor, granjerío, de hecho, me llama la atención el Lárgate de mi granjerío aquí por favor, granjerío, de hecho, me voy a poner aquí Ok, ya está, para que no se mojen mis cerdos, aunque ya se mojaron y todo, por favor Ya está listo, cerramos y ya, aunque no sea de ahí, pero se ve bien, para que mis cerdos No se mojen, mis pollos, pues ahí, pues no se mojan, está bien así Nada chicos, pues yo hasta aquí voy a dejar el video, espero les haya sido de su agrado Si fue así, te pido que te suscribas, dale like y nada, nos vemos en el próximo video Chao, chao, adiós